Lo hemos comentado, recibimos la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado en las condiciones en las que se le informó a la Contraloría, incluido en Paseos del Viejo Oeste. He de decirles que hemos estado trabajando con la Secretaría de Finanzas, con la propia Contraloría, con la Consejería Jurídica que preside el licenciado Gandino Torresillas y que antes de que concluya el mes o el día último del mes de mayo se hará ya un organismo, una dependencia, un comité de administración, un consejo de administración y el dominio pleno pasará a la Secretaría de Turismo y entonces responderemos por esos hechos. Vamos a poner orden a 12 años que no se hizo. Eso es la parte importante. Ellos dicen el tema del recurso. ¿Quién lo está dedicando? Bien, eso evidentemente hay un responsable, pero yo no me adelantaría. Yo quisiera que la Contraloría nos emitiera un dictamen y a la vez, a la par, vamos a estar trabajando buscando el mecanismo para administrarlo, adecuada, legal y transparentemente. Esa es la obligación, ese es el mandato que tenemos del Gobernador del Estado, transparentar el recurso. ¿En manos de quién está ahorita el colectivo? Hay un colectivo de paseo del Viejo Oeste. Así se ha venido manejando durante los últimos 12 años. Vamos a poner orden, no solo el paseo del Viejo Oeste. Hay otras, no tiene que ver con las finanzas, sino tiene que ver con la reestructura de lo que corresponde a la Secretaría de Turismo, al ICER o a la Feria Nacional, a la FENADU. Vamos reordenando, lo he dicho. La disposición es absoluta de transparentar. No hay nada, absolutamente nada que ocultar. No hay absolutamente nada que no deba conocer la opinión pública o que deban de conocer ustedes. Lo haremos puntual y oportunamente. La Secretaría de Turismo recibió físicamente en acta el 23 de marzo el paseo del Viejo Oeste. Decirles también que en el mes de enero, febrero, recibimos, liberamos las escrituras públicas. La escritura pública ya es del dominio, es propiedad del gobierno del Estado de Durango. Fue el primer paso que dimos. El segundo, el traslado de patrimonio, la dirección de patrimonio del gobierno del Estado a la Secretaría de Turismo, que se hizo el 23 de marzo. Y ahora sí configurar un comité de administración o lo que determine la consejería jurídica.